Y al ritmo de los flores, de Yungay, un día campesina Ay que rara está en la vida, los matrimonios se están cambiando Se casan por unos meses, luego se están separando Yo conozco el caso de unos que han casado, enamorados Han pasado algunos años y ya están apartados No se case amigo, Ale, no se case amigo, Pancho Yo van a irte para afuera, pese a que cambiarte rancho No se case amigo, Juan, no se case amigo, Lucho Lo mandaran pa' la calle y lo mandaran a Pilucho Oiga, ya sabe, ya no hay andar de lazo Lo va a rilear su señora y lo va a mandar a dormir con un chacho Oiga En la vida nunca falta el que anda haciendo daños Destruyendo las familias con mentiras y engaños No se case amigos, no se case amigos, si no van a estar seguros Miren bien las consecuencias que se vienen a futuro No se case amigo, Ale, no se case amigo, Pancho Lo van a irte para afuera, tendrá que cambiar de rancho No se case amigo, Juan, no se case amigo, Lucho Lo mandaran pa' la calle y lo mandaran a Pilucho Ya sabe amigo, Chiquín, no se vaya a cantar Si se porta mal, para la calle lo van a mandar No se No se No se No se No se Gracias.